Yo quise saber todo sobre el mar y navegué Muchos mares de color, otros mares con dolor Y así embarqué y desembarqué y caminé Por las tierras sin temor, otras veces por horror Yo quise saber todo sobre el mar Y criaturas que en su rareza me han enseñado La belleza de lo distinto, hoy por hoy ya lo distinto Y estrellas de mar que se creían más en realidad Ver las olas y arrastrar todo el peso, todo el mal Yo quise saber todo sobre el mar Ver las olas y arrastrar todo el mundo Yo quise saber todo sobre el mar Yo quise saber todo sobre el mar Yo quise saber todo sobre el mar Con sobre el mar Y asarlo en realidad ¡A ver las olas y arrastrar todo el mar Gracias.